El destino se define como el desarrollo de eventos más allá del control de una persona y creo que verás en las personas en el video de hoy que no importa cuánto lo intentes o cuán buenas sean tus decisiones, en última instancia, tu destino no es tuyo para decidir. En marzo de 1962, una familia de cinco miembros se mudó a un nuevo hogar en la Ciudad de México. En su familia estaba el hombre, su esposa embarazada de cinco meses, su hijo de diez años, su hija de dos años y su abuela. Cuando se mudaron por primera vez, todo iba muy bien y la familia vivía feliz. Pero poco después de mudarse, el niño de diez años comenzó a mostrar síntomas similares a los de la gripe, pero estos síntomas eran mucho más graves que una gripe típica. Inicialmente, ninguno de los adultos vinculó la enfermedad del niño a una cápsula metálica con la que había estado jugando durante varios días. No está claro de dónde vino la cápsula o el contenedor, pero parece haber estado dentro de la casa cuando la familia se mudó. Sin embargo, una cosa es cierta, ninguno de los adultos en la casa sabía que el contenedor y la cápsula metálica en el interior contenían una muerte segura para todos ellos. Peor aún, los profesionales médicos en ese momento sabían poco o nada sobre algunos de los síntomas del niño y estaban tan confundidos como los padres. Y debido a lo que le sucedió a cada miembro de la familia uno por uno, además del hecho de que no tenían idea de por qué estaban enfermos, no está claro quién abrió el recipiente en el que estaba la cápsula y cuando se abrió en primer lugar. Sin embargo, se cree que probablemente fue abierto por el hijo entre finales de marzo y principios de abril. Cuando abrió la caja y encontró la cápsula brillante dentro, hizo lo que cualquier niño haría con ella, jugó con ella y luego, cuando no jugaba con ella, la guardaba en el bolsillo de su pantalón. La cápsula en sí era un pequeño cilindro metálico brillante de varios milímetros de largo y varios milímetros de diámetro. En algún momento, el niño extravió la cápsula y luego, unos días más tarde, la encontró tirada en el patio delantero o trasero de la familia y la trajo de vuelta dentro de la casa. La madre podría haber estado lavando la ropa y encontró la cápsula en los bolsillos de los pantalones de su hijo y, por alguna razón, decidió guardarla dentro de uno de los gabinetes de la cocina donde se guardaban los platos. Después de unos días, notó que algo extraño le estaba sucediendo a toda la cristalería dentro del armario. Todas las tazas de vidrio y los platos comenzaron a regreserse como si estuvieran siendo quemados, pero por extraño que fuera, ella no vinculó eso a la cápsula dentro del gabinete. Unas semanas más tarde, a mediados de abril, el niño de 10 años comenzó a quejarse de sentirse enfermo. Comenzó como una fiebre ligera, junto con sensación de cansancio y náuseas y no mucho después, esos síntomas fueron acompañados por vómitos y diarrea. Parecía que había contraído la gripe, pero además de eso, había una extraña lesión similar a una quemadura en su muslo, la parte de su muslo donde se encontraba el bolsillo de su pantalón. Con lo enfermo que estaba, su madre trató de que comiera, pero su apetito había desaparecido por completo. En ese momento todavía no vinculaba su enfermedad a esta extraña cápsula, su madre pensó que esto era solo una gripe estomacal normal o una intoxicación alimentaria. Probablemente pensó que con un poco de descanso, su hijo volvería a funcionar en unos pocos días. Pero alrededor de este tiempo, ella y los otros miembros de la familia comenzaron a experimentar síntomas similares pero menos graves. La madre del niño, como todas las madres, probablemente pensó que un virus estaba haciendo sus rondas en la Ciudad de México, con su hijo en la escuela y constantemente trayendo enfermedades a casa en diferentes épocas del año. Esto no era una ocurrencia normal. Pero luego, después de un par de semanas, la condición del niño no mejoró, empeoró. Sin importar lo que hicieran los padres, la salud de su hijo continuó en una espiral descendente. Finalmente, el 16 de abril, sus padres lo ingresaron en el hospital para recibir tratamiento, donde los médicos administraron antibióticos, tratamientos tópicos de vitaminas y líquidos intravenosos. Desafortunadamente, estos no tuvieron ningún efecto. En unas pocas semanas, la condición del niño empeoró hasta el punto de que estaba hiperventilando. Tenía diarrea sanguinolenta y su temperatura era de 40 grados. Luego, trágica e inesperadamente, el 29 de abril, su hijo falleció. Junto con la pérdida obviamente devastadora de su hijo, toda la familia también comenzó a notar que sus propios síntomas empeoraban, ninguno de ellos estaba mejorando y con un niño ya muerto, y toda la familia empeorando gradualmente, el pánico comenzó a aparecer. Ninguna de las pruebas que realizaron los médicos reveló la fuente de la enfermedad. Eso se debe a que no era un virus o enfermedad lo que les estaba infligiendo lo que tenían. Ni siquiera se considera una enfermedad, sino más bien un síndrome, y la razón por la que los médicos no pudieron averiguar cuál era la enfermedad es que la familia sufría de envenenamiento agudo por radiación. La cápsula brillante con la que el niño había estado jugando era un isótopo radiactivo sintético de cobalto llamado cobalto 60 que se produce artificialmente en reactores nucleares. Esta es la misma cápsula radiactiva que su madre colocó accidentalmente en el gabinete con los vasos, platos y resto de su vajilla. A pesar de su pequeño tamaño, el cobalto 60 y el otro material de la fuente radiactiva dentro de la cápsula eran letales. La forma en que la radiación letal es generalmente depende de cosas como la duración de la exposición, la distancia de exposición y el número de veces expuesto. En la mayoría de los casos, particularmente durante accidentes que involucran reactores nucleares, la cantidad de radiación absorbida hace que las víctimas mueran en cuestión de minutos. Aunque el cobalto 60 es menos radiactivo que otros materiales radiactivos comunes, la exposición a largo plazo del niño resultó en que estuviera expuesto a una gran cantidad de radiación con el tiempo. A pesar de lo inofensiva que parecía esa pequeña cápsula, tanto el exterior como el recipiente originalmente almacenado, estaban hechos de plomo para evitar que alguien se exponga a esa radiación. La capa exterior no fue suficiente para evitarlo por completo, aunque es por eso que se almacenó en un contenedor adicional. Debido a que había sido abierta sin saberlo, el destino de toda la familia había sido sellado. Alrededor de la época en que el hijo fue admitido por primera vez en el hospital, su madre comenzó a sufrir de anorexia, náuseas y vómitos. Poco a poco su condición empeoró hasta que fue ingresada en el mismo hospital. Lamentablemente, su madre, junto con su hijo por nacer, fallecieron el 19 de julio mientras sufría los mismos síntomas. La dosis de radiación que había recibido no era tanto como la que había recibido su hijo, pero aún así era suficiente para ser fatal. Después de su muerte, el personal médico comenzó a alarmarse. Aún no sabían la causa de la enfermedad y si se trataba de un virus, el Instituto Nacional de Salud Pública de México necesitaba ser notificado de inmediato. Con dos personas enfermas de las que tenían conocimiento y dos muertes, esto podría haber sido un brote potencialmente grave. Luego, a pesar de las ya horribles pérdidas, la situación aún estaba lejos de terminar. Aún más trágico, cuatro semanas y dos días después, el 18 de agosto, la hija de dos años de la familia falleció. Luego la abuela falleció casi dos meses después de eso, el 15 de octubre. El único miembro de la familia que sobreviviría sería el padre. Se cree que sobrevivió porque salía de la casa todos los días para ir a trabajar. Ese tiempo fuera de casa hizo que recibiera menos radiación que los demás y, en última instancia, le salvó la vida. No fue hasta más tarde que una búsqueda exhaustiva de la casa finalmente descubrió la fuente de la enfermedad de la familia, pero para entonces ya era demasiado tarde. Si disfrutaste este vídeo, dale like, suscríbete y presiona el ícono de la campana para que te notifiquen cuando regresemos con otra historia de terror interesante.